El pueblo no, el alcalde del pueblo que tengo aquí a mi lado. Marino Aguilera, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Alcalde de Alcalá Real. Alcalá Real, sí. ¡Buf! ¡Dios! Eso sí que es un pueblo, ¿eh? Sí, son palabras mayores. Es palabras mayores. La base de la provincia, de ahí hacia arriba el pilar. Sí, sí, ahí los reyes católicos empezaron a subir Jaén, ¿no? Sí, sí, de sur a norte. Los pilares de la provincia. Exacto. Alcalá Real, con su fortaleza del castillo de la Mota. Bueno, castillo no, castillo es fortaleza. Fortaleza de la Mota. Fortaleza. Castillos tienen muchos pueblos, fortaleza pocos. Pocos. Vosotros cuando... Porque al principio la gente le decía, el castillo de la Mota de Alcalá Real. A toda costa le habéis cambiado esa nomenclatura, ¿no? Es que en realidad lo que tenemos en Alcalá es mucho más que un castillo. Un castillo de una estructura militar, asimilable hoy a lo que es un cuartel. Y una fortaleza, es una ciudadela, es una ciudad completa. Pero hay una ciudad y una fortaleza para detener la ciudad. Claro, toda una estructura urbana completa con su acceso, su sistema murallado, su edificio religioso, civiles, militares, su trama urbana. Yo siempre hablo de, bueno, un parangón muy conocido en la Acrópolis de Atenas, ¿no? Podría ser algo muy parecido a lo que tenemos aquí, salvando mucho la distancia, claro. Marino, la Acrópolis de Atenas. Sí. Es una ciudad en lo alto de una montaña. Sí, sí, pero la comparación no ha sido flojilla, ¿eh? No, a nivel de concepto sirve para entenderlo. Claro, sí, también es verdad. Pero ya, hombre, ellos son patrimonio de la humanidad, nosotros no. Es como la Acrópolis, pero más chiquitilla y menos vieja. En época medieval. Y sobre todo con mucho vino, que es lo que tenemos allí, la bodega de vino, que en la Atenienses no ha parecido tanta. Ahora hablaremos del vino, Marino, pero la fortaleza de la mota. Yo, como experiencia propia, he de decir que está muy bonita cuando lo ves desde lejos, porque Alcalá Real, cuando vas por la autovía, sale desde la autovía de Granada y vas hacia Alcalá, hay una estampa muy bonita con la fortaleza en lo alto. Es bonita, pero cuando te paras y lo visitas, es una auténtica maravilla, de verdad. Es de las pocas cosas que merece, bueno, de las muchas cosas que merece la pena ver en Jaén, te lo aseguro. Sí, de hecho somos de todos los productos turísticos que hay en torno a la ruta de Castillo y Batalla más visitados. Tenemos más visitas que el Castillo Santa Catalina en Jaén, siendo la capital de la provincia y teniendo todo un parado al lado. El último año normalizado de turismo, que fue el 2019, registramos 45.000 visitas a cierta distancia del siguiente, que creo que era Jaén. Y sí, es una joya. Desde fuera puede dar otra impresión de lo que luego nos encontramos dentro, tanto a nivel de estructura urbana, la iglesia vaciar por dentro, la ciudad oculta, los pasajos subterráneos que se han podido salvar del paso del tiempo. Y ya lo último que hemos incorporado ha sido un tramo de murallas muy importante, que es la Puerta Nueva, una puerta de época de rayas católicos que tabicaron los franceses a comienzos del siglo XIX. Y ahora, en una intervención muy ambiciosa con el Unimedio Cultural, hemos podido abrirla y en diciembre se puso ya en servicio ese nuevo tramo turístico. Pero es que luego, lo que es la parte histórica, es una pasada, pero Alcalá Real además, el llano, lo que es la parte llana de abajo, es una ciudad moderna, es una ciudad abierta, es una ciudad muy comercial, es una ciudad con mucha gente emprendedora y además es una ciudad con mucha variedad de gastronomía. Alcalá Real son vinos, Alcalá Real son quesos, Alcalá Real son cervezas, Alcalá Real tiene una variedad gastronómica que es impresionante y muchas de las marcas buenas y famosas vienen de Alcalá Real. Son además autóctonas, si vas a un restaurante, puedes, tanto el queso, la cerveza como el vino, puedes pedirte, evidentemente de otros lugares, pero puedes pedir de Alcalá y muchos restaurantes así lo ofrecen. Es verdad que la parte baja de la ciudad, en cierta medida, pasa desapercibida para muchos turistas. De esos 45.000 que nos visitaron en el 19, a lo mejor un día un 15%, teníamos constancia de que bajaban a la parte llana. Pero yo creo que eso está cambiando. Ya este año y la parte final del año pasado, cuando ya se quitaron las restricciones, hemos visto que hay mayor presencia de turismo en la parte baja de la ciudad, sobre todo en torno al Palacio Abaciar, que es donde está el museo, el llanillo, el casco antiguo, nuestro paseo de los Álamos y luego también la oferta gastronómica. Nosotros desde el área de turismo y desde la Fundación Ciudades Medias, desde Sistés, que se nos ha dado un premio precisamente hoy como segundo mejor destino de toda España, destino Sistés, se trabaja mucho esa experiencia gastronómica, la llamamos experiencia kilómetro cero, que uno vaya a Alcalá y que no solo sea la mota. La mota tiene que ser el alzuelo, el enganche, lo que atraiga a la gente. Pero a partir de ahí propiciamos, lanzamos la gente hacia afuera de la fortaleza, que vaya a visitar todos esos comercios de los que hablaba, porque son una pequeña capital comercial del sur de Jaén, que visite esas bodegas, que visite esa fábrica de quesos que están en la aldea y junto a ello, algunos productos turísticos que hemos puesto en marcha que intentan enlazar todo eso como la senda ciclable de la aldea que el año pasado presentamos en Fitur. Una senda de 92 kilómetros para hacer en nueve etapas, si quieren, los más fuertes la harán en un día en bicicleta, pero esa senda lo que trata es de conectar toda esa riqueza patrimonial, gastronómica y natural con la aldea, además, en 92 kilómetros que tiene. Genial, bueno, pues eso es Alcalá Real, una ciudad antigua, pero además una ciudad moderna. Y Marino Aguilera, pues es su alcalde, el último que ha tenido la ciudad, y algunos dicen por ahí, Marino, las malas lenguas, que eres uno de los alcaldes del PP con mayor proyección de futuro, no a nivel ayuntamiento, sino a otros niveles. ¿Tú qué dices de eso? Porque yo tengo orejas para oír y yo oigo lo que cuentan de Marino Aguilera. Bueno, yo lo que digo es que ahora mismo el objetivo es concluir la legislatura con buen pie. Revalidar el gobierno, yo no me planteo más objetivos que volver a ser alcalde en la legislatura que viene. A partir de ahí, pues no sé qué deparará el destino. Lo que venga. Lo que venga, lo estudiaremos y podremos decir que sí o no. Por supuesto. Si te quedas de alcaldía, o sea, si aspiras otra vez a la alcaldía, te va a tocar luchar ahí con el puma de la política, ¿eh? ¿Quién es el puma de la política? Quiero decir, igual te toca competir con Felipe López por la alcaldía. No, a Elena, a Elena. Ah, con Elena, al final ya había habido que era Felipe, con Elena. Bueno, da igual, al fin y al cabo son la misma generación. Son la misma... ¿A qué te refieres con que son la misma generación? Bueno, la generación... ¿Lo has dicho ahí con Rintintín? No, la generación del PSOE. ¿De los boomers, no? ¿O qué? Sí, Rancia, del PSOE que ha acabado como ha acabado. No representa... No, pero fíjate, si hubiera sido Felipe o si es Elena, ahí te va... Ahí es un callo duro ahí enfrente, ¿no? Sí, hay gente con mucha experiencia que va a tener recursos importantes ahora para hacer oposición. Y de cara a unas elecciones, pues claro, ellos tienen una trayectoria en experiencia y un nombre que le va a hacer valer, ¿no?, esa candidatura. Pero bueno, frente a ello, lo que nosotros mostramos es ilusión, juventud, mezclada con experiencia, no solo experiencia, y muchísimas ganas de hacer cosas que es lo que estamos demostrando esta legislatura. A pesar de la pandemia, de muchas dificultades que estamos teniendo, creo que la legislatura si está brillando por algo es por la capacidad de resolución que tiene el Gobierno, por la cantidad de cosas que estamos poniendo en marcha, por la renovación de la propia administración, modernizarlas, tanto a nivel de medios humanos como técnicos, y desde luego dejarnos la piel en el Gobierno, que es lo que estamos haciendo y creo que la gente así lo está sintiendo. ¿No te da miedo que vengan los viejos gallifantes del PSOE? No, yo siempre he tenido una máxima que es que el trabajo te salva de todo. Es decir, si eres una persona constante, luchadora, que trabaja, podrás tener tus críticas y tus errores, pero si la gente percibe eso, al final creo que va a apostar por una persona que se deja a la piel y que no intenta estar aquí por obtener logros, méritos, reconocimientos que no ha obtenido ya antes fuera de la política. Bueno, y si te invitan ellos a una partida de Petanca, invítalos tú a una partida del Call of Duty. Sí, me lo llevo a correr también. Es verdad que el tío corre, si es que lo tienes todo, macho. Te vi el otro día con mi alcalde ahí corriendo. Sí, sí, hicimos la San Silvestre. Ahí, con Miralles, con quién me estaban mal. Miralles, Chiqui, tuvo Eric, Eric también, tuvo Agustín, Secretario General de Empleo. Sí, sí, sí. Sí, hemos hecho dentro de… Había hecho ahí una chiquipandi buena, ¿eh? Sí, nos apuntamos a la San Silvestre y la verdad que lo pasamos muy bien, sobre todo luego por el tercer tiempo, porque cuando colgamos las zapatillas nos vamos luego a tomar algo y a probar las tapillas de cada ciudad, sí. ¿Cuántas San Silvestre os metisteis? Pues hicimos dos, pero luego en la Convención de Valencia también apuntamos a otra. En fin, Marino Aguilera es el alcalde de Alcalá Real, un pueblo que merece seguramente una visita y sobre todo pararse y disfrutar de la gastronomía y del comercio y de su fortaleza del Castillo de la Mota, uy, perdón, de la fortaleza de la Mota Secas. Y gracias a Fitur. ¿Qué tal? O sea, en Fitur que has venido a presentar, ¿qué? Hemos venido a recoger el premio Sistex, segundo mejor destino turístico de España, somos el primero de Andalucía y además lo hemos logrado compitiendo con destinos de costa muy potentes como Rías Bajas y Alicante. Sí. Hemos venido a presentar la nueva web de turismo y ahora también vamos a hacer una presentación como ejemplo de buenas prácticas alcalá a la real de turismo de interior con ese premio Sistex que nos han dado. Genial, Marino, suerte y gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.